Hola, Dios los bendiga. Somos los Coordinadores Generales del Ministerio de Ujieres. Y queremos hacerte una atenta invitación para que te integres con nosotros en el Ministerio. ¿Cuál es el servicio del Ujier? Dar la bienvenida a los miembros y visitantes de la Iglesia. Acomodar o buscarte el mejor lugar posible. Atender todas tus dudas. Cuidar el orden de la Casa de Dios. Somos Orlando y Aida Contreras. Estamos para servirte. Es un privilegio servirle al Señor. Te estamos esperando. Hay un lugar para ti.